Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Aquí la subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez te va a ver de paellera. ¡Risita! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llega más el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más horas! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué significa ese marco? ¡Ja, ja! El cocinero! ¡No vamos a Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vía en de reglas. ¡Estamos llorando. ¡Ja, ja, ja! Y ya no fui más, me fui andando a coer los amarillos, hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba en el barco ese, en el petróleo, en el petriese. Y ya no estaba en la cocina, ya aburrecí la cocina. Bueno, pobrena, me dieron el dinero del bote, lo que me echaba y el dinero de lo que gané. Es mucho raro. Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, 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 ay.